¿Es Lito? ¿Es Rogelio? ¿Rogelio? ¿Soy Lito? Me dice Lito, me llamo Juan Carlos ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos Fuleo? Sí, señorita Bueno, venga nomás El Lito no es el nombre, o sea, yo soy Lito de Juan Carlos que no me doy ni vuelta Claro, claro, pero para presentarte me dijera Ariel Fonfrias y otra gente que conozco el nombre es importante Está bien Me arrancamos por el orden Vamos a escucharlo cantar, no la beses No lo beses, Alejandro Fernández No lo beses, claro, bien, no la beses dice acá, chica ¿Tengo que decirle a la delito? No, está bien No, no hay ningún problema, 46 años ¿46? Sí ¿Nos conocemos de la matinee de Newby? ¿Puede ser? No, de Newby no, yo soy fanático de Central De Newby no ¡Va a poner nervioso! Es más, quería decir algo de la garganta hoy, estoy un poco disfónico porque ayer, bueno, Broca me referí un montón del partido Si hubiéramos salido campeones, no estaría cantando solo acá ¿Qué pasó ayer? Claro, no tendrían que haber hecho un cuadro en uno Hubo una mano negra ¿Qué pasó? Ah, bien Sí Hubo una pequeña mano negra ayer En Buenos Aires, bien, no, que nada más Bueno, vamos a escucharlo cantar al lindo muleo, ¿eh? Gracias Bueno, vamos a escucharlo Yo sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga porque así es la vida y ser Que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano, lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar Tu libertad Sé que existe además Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero hoy no lo mereces como a mí Pero no noto que es un casí Pues yo nunca beso como a ti que beso Cuanto no lo mereces como a mí Pero no lo mereces como a mí No lo acaricies y es así Por tu bien lo digo Porque si lo haces ¿Qué vas a acordar de mí? Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de tu vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo mereces como a mí Pero no lo mereces como a mí Porque nunca beso como a ti que beso Cuando no lo mereces como a ti que beso 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 No lo metes, no lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Ahí estamos, bien Terminándome de besar, perdoname Bueno, arrancamos con Elizabeth Fletes Bueno, muy bien ¿Qué tal, Lito? ¿Cantaste alguna vez en algún conjunto? No, o sea, yo que hago escaraboque Yo de escaraboque, pero no he cantado Es muy popular, Lito Pero vos sabés que sí Pero aparente Vos me decís a propósito Sí, viste todos los insultos en Facebook Que había puesto Yo sería incapaz No, sí, que se acarabamos Gol, gol, gol Más de tres veces lo dije Y después, pobre Vos sabés que suena como Green Cat Una de esas, Batallón Mermelada Ah, de vos Sí Qué sé yo, de los nombres Pero me sonaba así una voz A mí me gustó escucharte, Lito Muchísimas gracias Me gustó escucharte Bien Alejandro Fernández es uno No es Un genio Pero algo que te gusta, Elizabeth A vos te gusta Alejandro Fernández Te gusta Alejandro Fernández Claro Viste que decían que era hijo de Javier Solís Pero no es No, es de Vicente Fernández De Vicente Fernández, claro ¿Sabés quién es el hijo de Javier Solís? No Marco Antonio Solís ¿En serio? Pocas Se reen, ¿no? No, de verdad No sabía No sabía Bueno Bueno Me gustó mucho lo que hizo Lito Porque creo que le prestamos atención Estábamos todos atentos Muchísimas gracias A ver si se movía bien Sobre el escenario Un poco de nervio Un poquito de nervio Un poquito de nervio Venía tranquilo A pesar de que él ha venido muchas veces Lito A las galas de talento, ¿eh? Sí, sí, había tenido amigos que han venido Y ahí está acá Sí, ha venido a ver Es de afuera Claro, pero estar ahí adentro es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Bueno, pero no Yo creo que tiene posibilidades de hacer varias galas ¿Qué te parece? Muchísimas gracias Gracias A vos, Lina de Milón Silvina No, no, Silvina no, por favor, Valeria El apellido es importante, ¿no? El segundo nombre Bueno, Lito Bienvenido Buenas noches Gracias Buenas noches A mí me pareció que, la verdad, que lo dije muy bien Que lo sentiste al tema Por ahí se te nota un poquitín nervioso Sí, no lo sé Todavía Todavía no es nervioso Y que cuesta estar de ese lado Al medio así Al medio así Al medio así Bueno, obviando eso Creo que cuesta estar de ese lado Y hay que rescatar a toda la gente que se anota Que se inscribe Realmente que son muy valientes Pero bueno Como vos siempre decís, ¿vale? Que no cualquiera Se presta a ser juzgado Y la verdad que, bueno Yo felicito a todos los que se animan Yo no me prestaría Viste, claro Yo me pongo acá Y escucho, qué sé yo Poné A recanteargo Poné No, no No, no No puedo cantar cualquier cosa ¿Eh? Pero ven Pero, por ejemplo Me pongo en tu lugar Acá Y escucho La que me dice Y yo me pongo loco Y no sirvo para nada No canto nunca más Yo, eh Particularmente yo Es complicado Pero no Pero hay gente que sabe acá Y hay que respetar lo que dice Porque si lo dicen Es porque sabe Es una persona de respeto Y hay que respetar La Nicolí Comente Bueno Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Que cantaste bien Lo interpretaste bien Se notaba que los envías Por ahí un poco más suelta En los movimientos Es todo por lo mismo Es todo por medio Así que ya lo sabés Pero creo que lo hiciste muy bien Así que te felicito Muchísimas gracias ¡A vos, Tina! ¡Déme en nombre! ¡Aleja! ¡Déme en nombre! Decime como quieras Bueno, yo antes que nada Le quería presentar mis condolencias La verdad que no lo siento nada No 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 Ya le voy a tocar Poder morir en mi boca Pero, por favor Bueno Vamos a hablar de lo que interesa En este momento A mí me pareció bárbaro Yo a los nervios los vi Sí, sí Los nervios también son Me notaba duro Claro A ver Este Te presta pa'l chiquete Ahí, sí Después que lo dije Después que lo dije No al lugar No al de clase Claro Para qué No, no es necesario No, yo te iba a decir Los nervios A ver Los nervios son necesarios Los nervios son parte de la responsabilidad del cantante El cantante que no se pone nervioso es un irresponsable Pienso yo El cantante que no se pone nervioso Porque no le importa nada El que está adelante Y lo va a escuchar Porque creo que Cualquier tipo de público Te va a juzgar Y te va a escuchar Y merece el mismo respeto Entonces La verdad que A mí me gustó lo que hiciste Obvio que se puede mejorar Y en cuanto vayan pasando las ganas Esto quiere decir que vas a pasar las ganas Gracias Vas a ir mejorando Yo supongo que sí Me gustó mucho lo que hiciste Muy bien Bueno, es tiroso Es tiroso ¿Viste lo que es? Cuando tienden hacia acá Y también un poco de cinismo De cinismo, sí Sí, también Me está mirando en cualquier momento Usted no me está diciendo así No, no Un toquecito de cinismo No es lo mismo Bueno Yo no sé si es un pivoco de eso Lo pido, lo pido 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 Bueno, Alberto Martínez Bueno, Lito, te felicito Realmente Muchísimas gracias Me gustó lo que hiciste Te voy a decir una cosa Lo que me pasó Notaba el nerviosismo Ese movimiento ahí Pero tu voz fue tan cálida Tan clara Que realmente me llegó la interpretación Que hiciste Muchísimas gracias Falta un poquito del tema de la respiración A lo mejor tendrías que corregir eso Yo no estudié tanto nunca Por eso Bueno A lo mejor tendrías que ver el tema de ¿Gaguilla? Sí Bueno Ver el tema de la respiración Pero realmente la interpretación Bueno Te puedo seguir dando la devolución Perdón, perdón Perdón, Roberto Claro Van a jugar ustedes Juego Yo hablo después Vino picante No lo voy a decir Tranquilo Estaba se abusa Porque es el único Bueno Que está ahí en la mesa Lo que te decía Lo que te decía es Justamente eso Que notaba todas esas correcciones Que tenías que hacer Pero la voz y tu interpretación Fue tan buena Que realmente me llegó Y me olvidé de todo Realmente me olvidé de todos esos errores Que había Porque lo hiciste muy bien Felicitas Muchísimas gracias Bien Mariela Hola ¿Cómo te va? Buenas noches Primero te voy a felicitar Porque sos de Central Y te voy a decir Tómese en cuenta Ahí tienen Las condolencias De la señora Bien Fui ya Fui ya Fui ya Ante el robo atroz Del partido Bueno Bueno Vamos a ver Lo que nos interesa Me gustó mucho Me gustó mucho Tu interpretación Es verdad Fata Hay algún problemita A veces En algunas frasecitas Con el tema del aire Una parte No sé si No notaron No fue el problema del aire Fue que hubo un pedacito En la canción Un pedacito Me olvidé de otra Exacto Entonces Que quedó Como que parecía Que era el aire Pero en realidad No dije nada En ese pedacito No, no, no Sí, eso fue aparte En la realidad De una palabra Te olvidé Sí, sí Exacto De una palabra Bueno Después Bueno También como decía Norberto Esto del nerviosismo Que no te deja Estar No, no, no No te deja estar Como en una posición De acá estoy Lo que pasa es que La primera vez Que estoy frente a cámaras Entonces Es la primera vez Son consejos O sea Es de la parte nuestra Lo que vemos Para que mejoren El día de la gala No es una crítica 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 Al contrario Es para que No lo vuelvan A repetir El día de la gala Y vengan Bien preparados Para eso Me gustó muchísimo Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Para Gracias Un grupo Julio Lito Para los amigos Gracias Gracias